Se reporta una buena afluencia turística en este fin de semana, en el primer semana que se lleva a cabo este festival Ricardo Castro. Así lo da a conocer Elisa Aro Ruiz, directora de promoción turística. Así es, pues una muy positiva temporada de Semana Santa. La Asociación de Hoteles y Moteles reporta una ocupación promedio durante toda la semana de 70%, donde incluso los hoteles del Centro Histórico los dos fines de semana alcanzaron niveles del 100%. Esta cifra es prácticamente 10 puntos porcentuales superior que el año pasado. Superamos la meta con mucho éxito y sin duda el Festival de las Artes Ricardo Castro nos ayuda a posicionar Durango como un destino de turismo cultural. Aún no se tiene el corte hasta terminar la temporada, sin embargo, el termómetro más certero es la ocupación hotelera. Estamos hablando que según encuestas, cerca del 66% de los turistas que se han estado recibiendo se están hospedando en hotel, el resto pues en casas de familiares, lo cual pues nos da también un parámetro del número de visitantes. Buena respuesta de los turistas, sobre todo de Sinaloa, se está reportando pues un 30% de los turistas que nos han estado visitando de Sinaloa. El resto pues de otros estados vecinos donde se ha estado haciendo la promoción, como lo ha sido Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Nayarit, incluso también Nuevo León, muy fuerte, también mucha gente de Nuevo León esta pasada semana. Por su parte, el director del Instituto Municipal del Arte y de la Cultura, reporta que en los eventos se han tenido buena afluencia e incluso en algunos han tenido un sobrecupo dentro de los espacios públicos. Así lo reconoció el director del IMAC, Lauro Arce Gallegos. Sobre todo en los masivos, el área que se tiene destinada para turistas se ha llenado, inclusive hemos tenido que habilitar otros espacios por el gran número de turistas que han llegado. A lo que vamos del festival, a ocho días del festival, bueno pues ya llevamos más de 60 mil asistentes a los diferentes eventos y esta semana, bueno pues parte una buena cantidad de, sobre todo de masivos y de actividades más culturales, entonces esperamos que triplique la cifra de asistentes a las diferentes actividades. Para el Grupo Garza Limón, en imágenes y producción de Juan Carlos Hernández, Uriel Blanco, reportero. ¡Gracias!